Mucho tiempo vivimos felices, disfrutando de mucha alegría Yo pensaba ponerle su casa, pa' probarle que yo la quería Es mejor que busquemos olvido, de este modo contesto la ingrata Yo no puedo casarme contigo, pues prefiero un hombre con plata Luego a poco se encontró un ranchero, con sombrero y chaleco de cuero Y se dijo, me pongo las bodas, este vato si tiene dinero El ranchero la llevó a su casa, la poblana iba enamorada Pero al día siguiente que vio, el ranchero no tenía ni agua No tenía ni perros ni gatos, la dejó como vaca encalmada Ya con esta yo ya me despido, este cuento ya se ha terminado La poblana buscaba dinero, y si hay un gavilán desplumado